¡Lisa! Y poquito a poco, se me va a ir disolviendo, y poquito a poco, y honestamente, todos mis recuerdos, que me he vivido. Y me metí un recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme. ¡Vamos Maya, todo mundo! Y quiero que sepas, que ha buscado el olvido, hoy mira su nombre, hoy quiero acordarme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Linfrato! ¡Vamos! 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 Muy bien.